Buenos días, América es una empresa tan noble que siempre yo he tenido la ambiencia de participar en diálogos francos y sin ser transparentes. Obviamente, hoy vengo saliendo de un chequeo médico, el cual solo, yo ya estoy vacunado de todo, solo hasta la vacuna del COVID-19 y hoy, gracias a Dios, voy a hacer mi fila correctamente, como un ciudadano normal y común, así que ya estoy vacunado contra todo. Dios me ha dado la potestad, la bendición de poder aguantar todo lo que ha pasado. Y le voy a decir al pueblo hondureño, voy a permanecer con mi boca cerrada, que tener la boca abierta, llena de moscas y cucarachas. Sí. Sobre esta lista que acaba de salir, y dicen que viene otra, Magnisky también, don Oscar. Bueno, pueden venir la lista que hay, la lista no es de aquí de Loura. Yo siempre he sido franco, he dado cien declaraciones, he viajado a todo el mundo, y sigo un hombre normal y correcto, con mi frente levantada, con mis manos limpias. Así que yo en esta cosa, a mí me tiene un cuidado, claro está, me preocupa, porque realmente son cosas que a uno lo involucran en actos. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Colón? ¿Qué culpa tienen los congrederos más reales de haber nacido en Colón? Los cachillos, sí. ¿Por qué se hicieron allá? ¿Por dónde me lo involucran? De toda Honduras le harían narcoactividades. Yo me dedico a producir alimentos, a servir el bien a la gente, a todo lo que sea correctamente. Yo jamás le voy a necesitar a una persona, mucho menos a mi familia, a mis amigos verdaderos y a mis amigas verdaderos. Porque aquí en este mundo, lo que aquí se dedica es a despoticar a la gente honrada. ¿Y por qué no va a encontrar los delincuentes de cuello blanco? ¿Por qué no van a pobre ir? Aquí se han robado... Sobre quiénes no han ido, don Oscar, sobre quiénes no han ido, según usted, de delincuentes, dice usted, de cuello blanco a los que no han tocado aún aquí. Ustedes son los verdaderos investigadores, yo no soy un investigador, yo soy un agricultor, soy un productor, soy un legislador, soy un comerciante, pero comerciante dentro del mismo rubro, no compito con nadie. Yo no me acuerdo, yo estoy aquí en el estorbo. No me explico, me voy a sacar la cara y me la he encontrado en una plaza pública. A ver quiénes no han ahorrado. ¿A quién dice que le hallaron qué en público? ¿Dinero? ¿Cómo? Dice alguien que le hallaron dinero en público, dice usted. No, que ¿por qué no sacan la cara? Yo lo reto públicamente a una plaza pública. Sí. ¿A quién reta? A quién es cada qué y hagamos unas investigaciones de que no hay profesionales de 1974. ¿A quién o a quién le reta, don Oscar, públicamente? A cualquier lejón. Ya le dije, prefiero tener mi boca cerrada, que tener la boca abierta, llena de moscas y cucarachas. Sí. ¿Regresa al Congreso, don Oscar? Por dos condiciones para regresar. Por la bendición de Dios y por el cariño del pueblo de Reino. Porque estas noticias inventadas y mal inventadas, eso me levanta el perfil y el cariño hacia mi departamento, porque conocen la injusticia que quieren cometer con uno de los hijos más valiosos que ha tenido el departamento de Colón. Y por qué no siguen en Honduras. O sea que Jalista le está ayudando más bien en lugar de afectarlo. Le está subiendo el perfil, dice usted. ¿Por qué? Porque me conocen desde... Mire, me conocen desde que yo nací. Desde que yo iba a la escuela con un patalón caqui y una camisa blanca bien pipito. Salí del colegio, de la escuela, mi donista. Yo he formado en escuelas americanas. Soy profesional en empresas americanas, europeas, latinoamericanas, centroamericanas, hondureñas. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. En mi departamento, yo ando con la rica levantada, que todos me conocen. Es feria, pues debo ir a mi departamento, de fiesta, de visita de mi casa. Todo el mundo, pobre del rincón. Todo partido político, porque mi casa es la casa del pueblo y yo soy el vandalero del pueblo.